Que hoy ya existen demasiadas herramientas, tenemos demasiadas facilidades para poder arrancar un negocio digital. Desde plataformas como un Shopify o como un Wix o como hay diferentes plataformas para crear comercios electrónicos donde no necesitas ni siquiera el conocimiento de tecnología ni de ser un programador para hacer una tienda, ¿no? O sea, con que tengas tus diseños y medio que un entendimiento, te echas un video de YouTube y en dos horas sacas tu tienda, ¿no? Obviamente como un MVP, pero bueno, puedes arrancar. Algo que yo siempre he dicho es, en este mundo de emprendimiento lo más importante es arrancar y es muy complicado porque yo conozco muchas personas que tienden a ser muy perfeccionistas y esas son las que más se tardan en arrancar. Entonces, aquí sí, en comercio electrónico y en emprendimientos, lo más importante es empezar desde la imperfección, hacer algo al azar, al aventón. O sea, ahora sí que yo doy el consejo de mal hecho, si es que así hay que llamarlo, con tal de poder arrancar y ya ir aprendiendo. Gracias. 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 Gracias.